Llegaste a mí como la vida con la primavera Estoy aquí diciéndote mi corazón te espera Con amor Como la mañana al rocío Como el mar a un río Cariño Toma en tus manos los ramos de dicha Que tengo guardados para mi primer amor Quiero llenarte los días con flores De todos colores Quererte hasta el fin Llegaste a mí Como la vida con la primavera Así Llegaste a mí Toma en tus manos los ramos de dicha Que tengo guardados para mi primer amor Quiero llenarte los días con flores De todos colores quererte hasta el fin Llegaste a mí Como la vida con la primavera Así Llegaste a mí 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 Llegaste a mí